Es jueves y jueves de Lourdes Responde. Si vos querés que yo te conteste una pregunta, lo que tenés que hacer es mandar un video por WhatsApp con cualquier pregunta, la que vos quieras. Pero si vos querés cumplir con la premisa, que la premisa mes a mes va cambiando y yo te lea las cartas del tarot, es eso. Tenés que mandar un video con una pregunta y cumpliendo con la premisa. El teléfono es 094-506-731. Y comenzamos escuchando y viendo el primer video de este Lourdes, te veo todas las tardes. Mi nombre es Rosario, tengo 64 años y fui a la escuela de Canelones, porque soy de Canelones, y fui a la escuela 102. Una maravillosa escuela y unos hermosos recuerdos. Y quisiera saber por qué me inquieta tanto la astrología en estos últimos momentos del año. Bueno, Rosario, ¿por qué te inquieta tanto la astrología en estos momentos o en esta altura del año? Yo creo que a medida que la astrología se va haciendo como más conocida y sobre todo vamos entendiendo de que no es una herramienta predictiva, sino que es una herramienta que nos permite entendernos a nosotros mismos y al entorno, no nos pasa inadvertida. Si pensamos en esa astrología distante, con aquellos astrólogos que parecían que tenían un conocimiento al cual los míseros mortales no accedíamos, bueno, sí. Pero también la astrología sabemos que se ha utilizado en la historia para el manejo de las masas, con el conocimiento astronómico primero y astrológico después, bueno, se utilizaba para varias cosas. Entonces, a medida que uno va entendiendo la parte astronómica y luego va también entendiendo o sintiendo la parte astrológica, bueno, es normal que cada uno se empiece a interesar un poquito más y que le empiece realmente a dar esa relación. Estoy sintiendo esto porque pasa esto otro, la luna está en tal lugar, yo estoy sintiendo determinadas cosas. También a veces cuando hay acontecimientos humanos que nos convocan y nos afectan a todos, también uno empieza a pensar, bueno, ¿dónde está Marte? ¿Dónde está Urano? ¿No? Marte, Dios de la guerra, Urano, de lo imprevisto, Plutón, de la muerte, Saturno, de los límites. Porque si no, antes solamente nos quedábamos con ese aspecto de la luna, que si está llena, que si está menguando, que si está creciendo, que bueno, que sí nos da una información muy importante, pero cada vez nos vamos animando a agregarle un planetita más a nuestro conocimiento y ese planetita más seguramente nos está dando o nos está permitiendo sentirnos diferentes y sobre todo aceptar una realidad que, por supuesto, todavía no se puede medir, pero llegará el momento donde exista algún aparatito que mida esas influencias planetarias y esto que hoy parece, o bueno, es nombrado como una pseudociencia, pase a ser algo un poco más respetado. Pero me encanta que te estés acercando a este tema y me encanta que realmente lo vayas como comprobando, porque en la astrología lo que tenemos que hacer realmente es comprobarla. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Hola Lourdes, me llamo Mario, soy de Maldonado y nací el 8-3-1958 a las 4 de la mañana y bueno, estoy en el lugar preferido de mi casa que la parrilla y me gustaría que me dijera a ver cómo me va a ir el 2022. Te agradezco, me gusta tu programa, lo miro con mi señora y muy lindo todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos Mario por tu pregunta y bueno, capaz que Mario ahí hay una buena parrilla para todos, ¿no? Acá se invitaron todos solos, ya te digo. Bueno, 2022 para Pisces, 2022 para Pisces, gran transformación. Seguramente estos primeros meses sientas eso, ¿no? Esa sensación de no reconocerte o de conocerte, de necesitar cambios. Se cumplió un ciclo, Júpiter vuelve a su casa, se encuentra con Neptuno y eso genera en todos los pisianos esa renovación y una sensación de gran renovación que los hace sentir totalmente diferentes. Es el año de Pisces. Por lo tanto, cuando estamos en nuestro año, hay veces que al principio decimos, pero si este es mi año, ¿cuál será el que me va mal, no? Porque Júpiter como planeta justiciero pone las cosas en su lugar. Entonces, bueno, tener un poco o prestar un poquito más de atención en eso, ¿no? Cómo me siento, qué está pasando, qué cosas tengo que ordenar, cuáles son los papeles que han quedado como pendientes. A mitad del año, la entrada de Júpiter a Aries va a hacer que toda tu atención pase a tus recursos y que los recursos uno los pueda empezar a ver diferentes. Entonces, las cosas empiezan verdaderamente a cambiar. Y sobre fin de año, a partir de octubre, fines de octubre, vuelve Pisces a recibir a Júpiter y en ese momento ya las cuestiones diarias van a estar mucho más ordenadas. O sea que lo que yo te recomiendo, Mario, es que disfrutes mucho, que aprendas mucho de este momento, que veas las cosas como son, que seas mucho más sencillo, ¿no? Que a veces Pisces tiende a ver las cosas un tanto más rebuscadas o más complicadas. No, las cosas son mucho más prácticas, mucho más sencillas, mucho más simples de lo que imaginamos. Y bueno, y esto es una parte de eso, ¿no? El entender que dentro de toda esta revolución hay algo nuevo, hay algo bueno y hay algo para transformar. O sea que con mucha calma transformar y reciclar los momentos que estás atravesando. Vamos entonces ahora a ver el próximo video. Hola, Lourdes. Soy Esther Meneses del 3 de julio de 1950 a las 8 de la mañana, según mi madre. Y realmente fui a la escuela de Isidoro la Raya y Veracierto. Hermosa escuela que en mi época era todavía una clase vieja. O sea, era solo un salón viejo, después hicieron cantidad de locales nuevos, todo precioso. Y ahora he leído en Facebook que no hay segundos años y que parece que podrían cerrar la escuela si no entendí mal. Me daría mucha pena. Y el recuerdo que más tengo es de la maestra de cuarto, Adela Prefumo. Era una maravillosa ternura divina. Bueno, espero que esto te llegue. Y bueno, solo eso. Bueno, beso grande. Te veo todos los días pudriendo. Te veo todos los días. Beso enorme. Gracias, Esther. Sí, cuando uno ve los liceos o las escuelas que, bueno, que cuando uno era adolescente o niño iba a la escuela y ya eran edificios viejos, ¿no? Es lo que pasa. Lo que me pasa a mí cuando yo veo el liceo 19 de 8 de octubre o que, bueno, después se hizo el liceo nuevo y siguió funcionando. Esas casonas viejas o esos salones viejos que, bueno, que han dado lugar o han dado paso a otros reciclados y a otras cosas que, bueno, que uno le da mucha nostalgia. Y qué bueno poderte acordar de una maestra. Seguramente haya sido una muy buena maestra esa maestra para que uno la tenga en la memoria, ¿no? Porque los años pasan y uno se va olvidando un montón de cosas y cuando uno empieza a pensar en la escuela, es decir, ¿de qué maestra me acuerdo, no? Y bueno, y ahí esa que viene seguramente es porque ha sido una muy buena maestra. Bueno, no hay ninguna pregunta en particular. Entonces lo que hacemos es una tirada general para Esther de Cáncer y la primera carta que sale para vos es un caballero de bastos que está hablando de una conquista, la necesidad de avanzar, la necesidad también de ir en busca de lo que querés o de lo que has soñado. La segunda carta es el cuatro de espadas. Es probable que te sintieras un poco como frenada frente a lo que había que hacer, ¿no? Esa sensación de que las cosas de repente no salían como busquerías o se atrasaban. Bueno, puede pasar cualquiera de esas sensaciones. Y acá un rey de copas que dice que todo lo que estás deseando en tu casa y en tu hogar o tu hogar va a estar bien. Entonces, esto en general es, si fuera a nivel personal, hay algo que vos estás deseando con mucha ansiedad y no está saliendo en tiempo y forma, ¿no? Es como un poco de ansiedad y vos decís, bueno, yo no puedo estar haciendo esto. Sin embargo, la última carta, que es ese rey de copas, está hablando de que todo va a ser como vos querés y que la felicidad va a llegar. Entonces, cuando sale el rey de copas digo siempre que es como una respuesta positiva, algo que de repente no está tan bien. O sea, le estás poniendo mucha garra, le estás poniendo mucho esmero, le estás poniendo mucha fuerza a algo y no está ahora la respuesta que vos estás deseando. Sin embargo, brevemente o próximamente la respuesta va a ser positiva y vos te vas a estar sintiendo muy feliz. O sea, que alguien que está feliz es porque tiene todo todo bien. La premisa para el próximo mes, que ya, bueno, ya nos caímos, o sea, como quien dice. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en el mes de abril? Bueno, semana, semana de, ¿semana de qué? A ver, digan, tiran, tiran semanas. Semana de turismo, dice el compañero. Criolla, dice el otro compañero. Santa, dice el mismo compañero. Ciclista, semana ciclista. Muchas veces cuando uno pasaba en esta, la semana santa, semana criolla, semana de turismo, semana, empieza el año, ¿no? Con el último ciclista empieza el año. Con el último ciclista. Pero siempre en esta semana, quien más, quien menos tiene algunos días libres, quien más, quien menos decide ir a acampar a algún lado o realizan alguna actividad. Exacto, tal cual. Por ejemplo, podemos, bueno, acá dice el compañero, realizan actividades según la semana que estemos celebrando, ¿no? Porque si vos estás celebrando la semana ciclista, te vas a mirar los ciclistas. Si estás mirando la turismo, te fuiste de viaje. Si estás en la semana santa, haces todos los rituales que tienen que ver con eso. O sea, se puede hacer varias. Por ejemplo, yo me como el huevo de pascua. Los ciclistas mucho no me gustan. Me gusta, a mí me gusta el mate, me gusta, me gustan las cosas, las actividades del campo, me gustan. Entonces, bueno, las termas, por ejemplo, acá decía usted que le gusta ir a las termas, ¿no? La semana de mina, la semana, minas en abril, minas en abril, por favor. Hay que bajar el cerro después del vino y el... Está, pero hay mucha actividad, hay mucha actividad, ¿no? O sea que, bueno, tal cual. Y minas en abril, minas es hermoso siempre, a mí me encanta. Y bueno, es eso. ¿Qué haces en esta semana? Y nos compartís con nosotros, así sabemos un poco qué hacen estos... La gente que nos mira. O sea, y tuve la oportunidad de convivir unos días con bastantes de personas que miran bien con Lourdes. O sea que tengo algunas cosas. A medida que vayan pasando los días, les digo que voy a estar contando algunas anécdotas de ese viaje. Esto les estoy diciendo. Esto les voy a contar, que fuimos con los chicos de 3, 2, 1, volados. O sea que vamos... ¿Son aptas para el horario? Por supuesto, todos son aptos para el horario. O sea, si uno cuenta, él dice, si son aptas para el horario, ¿qué puede hacer un grupo? De 22 personas, ¿no? ¿Qué puede hacer un grupo de 22 personas visitando las maravillosas lugares de Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu? O sea, ¿qué puede pasar? No sé por qué se ríe usted. ¿Usted qué piensa que se pudo hacer? Su imaginación vuela. Bueno, vamos a ver. 094-506-731 es el teléfono con el que te vas a comunicar y nos vas a contar qué haces en esta semana tan interesante y tan importante. O haces un mix, lo que yo digo, ¿no? Yo hago como un mix de cosas. Bueno, vamos, continuamos.